La sesión de hoy va a versar sobre el deporte y el emprendimiento. Hemos detectado algunos paralelismos en las cualidades que tienen los deportistas a nivel internacional y esas cualidades cómo aplican al mundo de la empresa, al mundo emprendedor. Adicionalmente a esto, lo que vamos a hacer es traer cuatro casos prácticos, cuatro magníficos emprendedores de lanzadera que van a contar su experiencia emprendedora y a su vez van a contar cuáles han sido las dificultades y las palancas de crecimiento que ellos han tenido en su desarrollo profesional. La idea es que las personas que nos van a acompañar en el Focus Deporte de esta tarde vivan casos reales de emprendedores que han pasado o van a pasar por determinadas situaciones y cómo lo han solventado para conseguir el éxito en sus startups. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!